Viernes 16 de junio, este viernes 16 de junio llega desde Frontera Coahuila, Chonarausa Chonarausa y su furia colombiana Todos a bailar la música y las cumbias de Chonarausa Este viernes 16 de junio en Pariana y Club en Fort Worth Además la música y los mixes en vivo de DJ Vaquero Los esperamos este viernes en Pariana y Club en Fort Worth Pariana y Club 3425 Dean Road en el norte de Fort Worth Síganos en todas nuestras redes sociales Somos Pariana y Club, simplemente lo mejor